Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Cuba, mi tierra dorada Por Colombia y Puerto Rico Te abres como un abarico Y echas fresco a la alborada Venezuela, tierra amada Por una hermosa doctrina Allá en México se inclina Mi azúcar, tabaco y ron Un canto de sol y son Les dan reutil y hoy salida Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera La tierra dominicana Y en New York sol y son Toma en cada corazón Con una frase martiana Miami también se afana Guantanamera En sol y son escuchar España quiere bailar Como Francia e Inglaterra Lo típico de mi tierra Campesino y popular Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Panamá, tierra de amor Costa Rica y Argentina Les dan reutil y hoy salida Señores Cantos de ritmo y color Para el Perú y Ecuador Sale una linda canción Suiza con el corazón Te cantamos como a Grecia Y para el pueblo de Suecia Un beso de sol y sol Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera